Música Música ¡Ey, jardales! ¡Nosotros somos batallas canábicas! ¡Esto es estilo Toluca! ¡Estamos en pis y corre! ¡Tengo a mi co-host de este lado! ¡Ey, yo, Martín Cash! ¿Cómo dice el eslogan? ¡Para nosotros la pacheca es cosa! ¡Sí! ¡De este lado tengo a... ¡Ey, Reynos, Velorio Boys, Mala Fama! ¡Hagan ruido, pis y corre! ¡Corre, yo! ¡Ey, de este lado a la derecha, ¿quién tenemos? ¡Ey, ey! Es el ilmo, mala fama, street life, clandestinos, buena vida. ¿De este lado quién es? David Esparce, K.I.D.B.S. Trapandrón es la marca, Matadero es la liga. El más buscado por la Greenpeace, por vergar animales y ponernos tras las barras. ¡Ven listo! ¡Ya metamos la moneda! Va a empezar mi carnal, vamos a darle la salida, porque para nosotros la Pacheca es cosa... ¡Sélica! ¡Es cosa... ¡Sélica! ¡Ven ya! Yo, desde hoy formo parte del Matadero, van a ver cómo se mancha este perro con la marca. Hostal, bars, entro con ganchos, cierra los hicos, pagaron por el espectáculo, quieren ver que te parta. Ya saben de qué se trata, el que tenga más papel es el que mata. Por eso, pico a Pepe, una cruz por si pecas, le estás papas, te rajo la garganta de arriba abajo. Así está, trabalenguas, ahora adivinen. Sí, aquí, la navaja se hace como la péndice. ¡No me culpen del corte! Es estilo Tonuca No entendieron, dije que aquí se hace como la apéndice No me culpen del corte Pero topen Aquí es donde el compás se abre con la punta Cuestión de que entresalga Entresalga en el mismo punto 14 veces Y lo mande a dormir Para que en cuanto se quiera levantar de la cama Y mire como lo rodean en círculo Entiende el pi, pi, pi Dos veinte cruzadas en corto Por si hay que dejarse recargado bajo tierra con una Descárgate, falta tensión Hago que toques fondo Vas contra corriente y no más Nada, mejor Ya pégate un tiro Te olvidas que desde niño en batería Cada que se conectaba al rostro Ya no andas ready son O porque sigues buscando luz en la chispa Pa' prender el foco ¡Foxi! ¡Foxi! Te hago sentir también el vacío en la panza Y yo, mergazo, te pongo a vomitar mariposas En cuanto te revienten Vientre ¿Vieron cómo trabajé la R de principio a fin y viceversa? Literal, solo fue rebel Ver diferente a la verga sus oraciones Al igual vas a morir tras las barras Así que, negro, no te sientas valiente Que cuando metas tu cabeza a la bolsa Pongo a llorar a todos ¡Eso es la milla verde! ¡Soy yo! Están buenas las barras Pero la barra son un chorro ¡Silencio allá atrás, por favor! ¡Dale, carna! ¡Eso es la milla verde! Al final, también vas a sacar humo del coco con toques Por las malas limpias De igual te iba a cargar la verga Por la mala fama de rolar una cola entre todos ¡Ley Olimpia! ¡Fax! El techo de ese edificio Se les quemó tanto desde los inicios Que desde ahora Solo lo reconocen por la ruca quemada Y los niños tirados por el piso ¡Chale! ¿Aún así quieren otro corte? ¡Pra! Le doy uno en la lengua Para que ahora sí presuma ser bilingüe Ya que siempre quiso estar entre las serpientes Pero al salir de la madriguera Lo pisé con las timbers La patada en la nuca ¡Pah! De estrella Ya manchado Les arrojo a su lado Al blanco Y ni tu jefa que es la bandera Va a poder limpiar todo el desmadre que dejaste ¡Desde el lado del charco! Vengo de tierra de narcos Desde donde te agachas y ves el tubo Y no es bailando mambo Parece que... ¡Vengo de tierra de narcos! En donde te agachas y ves el tubo Y no es bailando mambo Parecen científicos haciendo magia Por cómo te meten en ácidos Y te desaparecen el tambo Por eso yo no juego con las letras Ni que fuera Scrabble para ser confiable Ahí hasta te quitamos la R Y no te damos chance de que... ¡Tires cable tú! Línea caída Termina sin timbres Ni tono de voz Colgado y móvil Mensaje al buzón de su jefa Si el mom no contesta Es porque ahorita ya está debajo del puente Se quedó sin señales Móvil Le pusieron al contestor Yo solo atendía el llamado Y cambié el plan que tenía Eso quiere decir que entonces Si me adelanto Ya no la cuento Que estos datos solo me sirvan un día Les dije que no me temblaría Y me vi como el peor cirujano Pues igual terminó en la caja, amado Ahí fue cuando entendí Que yo debería tener ese tatuaje Por eso de tener tu muerte en mis manos Mañana voy a regresar a casa Con otra cara Después de arruinarte la piel Eso me vuelve un leather face Aunque a mí Desde el otro estilo Toluca Ya me reconocían Por un asesinato en las barras Es gen Así que es costumbre Que me encuentren con huesos, órganos Y mi alegría ¿Ves como estoy operando? Tengo en la mesa toda tu familia Si tienen hambre Les lleno la panza Con plomo entre el lobo y las costillas Dicen que con la familia En la comida no se juega Pero yo vine a rebatir la teoría Por eso Le clavo el filero a su jefa Es ablandador de carne En donde va cortando Quería que escupiera la sopa Y después de picar a su tío Está hablando Por eso Ten cuidado con esos dedos Que eso que me contaron Te puede dejar sin números Hasta me dijeron Que por tus errores Te presionas de más en la liga, güey Vas a terminar sin números Y aunque tengas buena mano Yo rompo cara Full y a la parte Cambio el color Si un diamante Subes a la escalera Te caes al primer escalón Casi no apostaron por ti Pues vieron como perdiste El hace la partida pasada Y además Saben que si mi punta pica El corazón Lo deja como el teletón Reuniendo dinero Para las manos moradas Ya que Ya que Ya que Es demente tu problema Y a mí me consta Que sigues retrasado en todo Pero en esa cara Tienes brillo como Dom Por el exceso de cromosoma Magniga Con el MG42 en la nuca Le dobló 21 en su face Down de cualquier modo Va a parecer Jake con Miller En cuanto del hueco de esa cabeza Salga el plomo por sí solo Y yo sé todo el daño que genero Con el tecno vine tranqui Vise de banda en el primer recorrido No la regué si ya sea que venía Confiaron en mi house Dijeron No lo dejes tan golpeado Que es capaz de raptarte Al siguiente día ¿A poco si muy salsa? No le temo a su filero Pues su punta Va a chastar por el barrio Que posiblemente Nada más me haga cosquillas Con ese metal oxidado Y qué raro Les maté al mon Easy Nada más era quitarle el lón Le doy valor a lo que queda De su nombre Al ponerlo en la bolsa Michael Kohl Le sigo pasiendo De este lado la M El otro tuvo acá Que parezca La queotomía Traje evolución Para dar win Pues inicié investigando al mono Y terminé hasta mostrando Su anatomía Ahora Yo Ahora Ven como si es el mejor partido De mala fama Y aunque no lo vean Como un G X de Ren No De ren No De ren Hombre no tiene nada Mucho pinche smoking Sí Pero si le saco la Mac Blah Y el men va a reconocer A Dios después del viaje En el carro Que va a querer volver Al futuro Con tal de evitar Que en su velorio Un mal show No hubiera enterrado ¡Ciempo! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Los organizadores quedaron tocados Después de escuchar ciertos tiros al aire Es que en el centro ya saben cómo es el baile Hasta los morros los ponen a bailar tapa, tío Después devuelo la tapa, tío Ahora sí le late el perreo Pues acaba con el culo en el piso Sus ojos solo dan vueltas Breakdance A causa de su muerte, el tubo Su profesión era el ball dance Fincha puta bailarina, naga T-B-A Tú debes saber Está trazado tu formato En el nombre S-B Parecido a D-B-D Como D-B-D Y nada es continuarlo Si sacas un disco No lo reproduciría Blu-ray Topa lo que estoy hablando Es más Es más No lo reproducirías ni tú Opa, cambia, neta no te está funcionando Bro O si no, retírate Estamos hartos de sus líneas mal cortadas Hasta pareces el más cachorro de la maná Y acá, noche y mañana Haciendo barras Y dos, tres, sesenta A la palabra Que es que agarre mañana Así, con ella Rapeas muy cuadrado, bro Yo Rapeas muy cuadrado, Bob Yo Mario Bros Con superpoderes Como una estrella Traigan dos sabanas Que me fumo un gallo Y se eleva esta paloma Y otra vez, soy Traigan dos sabanas Traigan dos sabanas Que me fumo un gallo Mientras esta paloma se eleva De ti Nada se eleva Pero o se ve Que le das leve Ni está heavy Como lo hablas Fe Mar Conocé hace unos años Las bars me están abriendo el panorama Parece Me comí un cuadro Tú Hablas de mar Otro lado Aquí barras van dando frutos Se ven el pesto Y los cuadros Y es que en esto Vida Vinchingá Manos a la obra Aunque sea molesto Pues Picasso Tener el pulso Pa' hacer estos trazos Arte abstracto Ahora ves Cómo es Qué más hago Y ni siquiera Ana lo explico Es pa' que se tripe Con el cuadro Nego ¡Ena! Bienvenido Tu sueño Se va a convertir En pesadilla Inmigrante En el gabacho Ando atendiendo Fake rappers Pues el calor Está full Puro gancho Tras gancho Tras gancho Es que el sol Sale pa' todos Y pues yo aprovecho Siempre me miran Haciendo sombra Así que si me cae Una luz Pa' arrebatarme Enfrente de un negro Normal que traiga Ponches de sobra Bro Muchacho Si ya saben Que soy gacho Mecánico automotriz Trabajo con la grasa Cada que le meto La mano No me mancho Oye Soño Última vez Que acepto Un tiro con ñoños Estamos pa' otros pedos Les amenó el camino Si dejo caer las hojas Estilo de otoño Bienvenido A oasis Desde ahí mueres Él asiste Pero no anota No avanza Le hace falta con qué Y confianza Le sale caro Buscando nuevas cosas Una mejor forma de vida La NASA Aunque cueste un paro Man Eres pa' que ahora Recibiendo el golpe de Márquez Ya no separo Y si pierdo Igual eres pa' que ahora Recibiendo el golpe de Márquez Pues me la robarán Perro Tú no eres perico Y ya estás embolsado A lo que sigue Y a lo que siga Aunque somos pecadores Que a todos Dios nos bendiga Mala fama Street life Clandestino Buena vida Tiempo ¡Diego! Este es batería escenábica Se tira a Toluca De este lado ¿Quién tuvimos? La vida es fácil Que hay DBS ¿De ese lado ¿Quién fue? Se limó Ya se la sabe Porque para nosotros La gracia es excusa ¡Sí!